VE TU POR MÍ Cuatro cartas a casa La carta de Aida Hace más de un año, Aida dejó Saltillo de forma definitiva. Aceptó un trabajo de tiempo completo como ingeniera civil. Desalojó su casa, se despidió de mí con su natural desenfado y días después se subió a una camioneta rumbo a una mina perdida en la sierra de Ocampo. Mi amiga me contó que, justo en ese primer viaje, platicaba con sus acompañantes, Cuatro albañiles y el chofer, sobre que hace millones de años Coahuila estuvo sumergida bajo el mar. Así que cuando llegaron a esa zona, solo accesible para los trabajadores del lugar, fantaseaban con encontrar fósiles de moluscos o, ¿por qué no?, de dinosaurios. ¿Acaso este desierto no era antes como Jurassic Park? Vine al museo del desierto no por los dinosaurios, cuyos esqueletos y fósiles son la máxima atracción del lugar, sino porque Aida me escribió una carta para decirme que este es el sitio que más extraña de Saltillo. Ella nació en Sabinas, pero pasó casi una década acá, estudiando dos carreras universitarias, jugando ajedrez en campeonatos, reporteando eventos culturales, escribiendo ensayos y vendiendo productos de belleza. Mi amiga extraña al MUDE no porque sea el mejor recinto de su tipo en la región, sino porque ahora, que vive al pie de la sierra, sobre fósiles de criaturas prehistóricas, se ha dado cuenta de que no es lo mismo contemplar el desierto viviente tras los cristales de un museo, que vivir en él. Pienso en el MUDE y en las ganas de volver a encontrarme con ese pedacito de falso desierto que nos ofrece. No falso, más bien desierto artístico. Es completamente diferente contemplar los cactus, víboras y murciélagos tras una vitrina a encontrarlos fuera de tu casa o merodeando en tu lugar de trabajo. Una de las historias que me contó Aida sobre su trabajo en la mina fue la de su primer encuentro con un oso negro. Lo primero que vino a mi cabeza fue un cuento de hadas en el que un enorme oso ayuda a un par de hermanas a salir del bosque. Al final, la bestia resultó ser un príncipe encantado y se casó con una de ellas. Dudo que mi amiga, feminista y jefa de una cuadrilla de albañiles, haya pensado siquiera en semejante posibilidad. Cada vez que veía a los osos negros en las áreas protegidas, me parecían una cosa tan tierna, un animal tan lejano, un símbolo, algo que forma parte de la identidad de Coahuila, pero que a la vez no tenía nada que ver conmigo. Acá en la mina todo es diferente, todo es tan cercano, tan vívido. Los osos andan por todas partes como si fueran perros. Se supone que su hábitat entonces tiene más derecho que nosotros a estar merodeando por allí sin que nadie les moleste. ¿Quién podría ser tan tonta como para buscar la pelea a una bestia de dos metros de altura? Pero cada vez que uno se los encuentra, es inevitable sentir esa mezcla de curiosidad, respeto y temor. Cada vez que hablo con Aida sobre Saltillo, tocamos el tema de lo escurridiza que puede ser esta ciudad en la memoria, como si fuera una estampa más en un libro de Ítalo Calvino. Mi amiga recuerda los cielos azules que pintó Edward Hopper, la belleza contenida del desierto, los bares que solía visitar con los amigos. Sin embargo, aislada en la mina durante jornadas de 20 o 30 días continuos, a veces se pregunta si de verdad Saltillo es tan hermoso o todo fue una alucinación de su mente. Muchos de mis amigos se fueron de esta ciudad. Yo no lo hice, aunque lo intenté un par de veces. Para mí Saltillo es el viejo cine palacio pintado por un estadounidense, la Alameda con su biblioteca y la fuente de las ranas, los bares y cafés que llenaron de vida al centro, la plaza de armas que hoy, a diferencia de hace 10 años, recibe a cientos de manifestantes feministas. Todas las mañanas, a través del balcón, veo la sierra de Zapalinamé. Después me siento frente a la computadora y escribo largas cartas a mis amigas, esperando que pronto regresen a todos los lugares que extrañan y de los que hemos hablado, y que pronto volvamos a abrazarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!